¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. Hace ya un tiempo que he perdido la razón, y aunque busco no le encuentro una explicación. A esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez que lo presento lo analizo y lo pienso siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro y todo lo que lleva adentro se convierte en una gran confusión. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera.